Y bueno, después de encuentros casuales con un alfa, arreglos para citas navideñas Y un muy fuerte regaño de un guardaespaldas bastante amargado Y celoso de su jefe, continuamos con este resumen Oh, y antes que se me olvide, halo, halo, esto es Shadow VL Yo soy Shadow Y yo soy Ale, somos madre e hija Y venimos a resumirles la tercera parte de esta historia Y como no está de más recordar, al final de este video vamos a dejar un saludo al azar A dos personas las cuales han comentado en nuestros videos anteriores Así que si quieres saber a quienes vamos a saludar Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y ahora, así que sí, continuamos con la tercera parte de este resumen En este momento nuestro Mega está sentado en un restaurante Porque está esperando a su amigo Entonces él está recibiendo mensajes que va a llegar un poquito más tarde Que no sé qué, que no sé qué más Entonces en este momento, de pronto, le llega el alfa y le empieza a escribir Y le dice, ¿tienes tiempo hoy? Y él, no, hoy me he quedado ya a beber con alguien Y él, ¿con quién? ¿con un amigo? Y este le contesta, sí, ya habíamos quedado Y el alfa le dice, ¿estás bebiendo? Y él como que, ay, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿Será porque es la última vez que viví con el coquetien? No, quizás no sea por eso, cariño Entonces en este momento, le sigue escribiendo Y le dice, ¿por qué estabas planeando verme? Solo contar con la cantidad de alcohol que bebo Además, no te preocupes que no voy a vivir mucho Es que ese día no me sentía bien Y el otro bien, te contactaré después Y deja de escribirle así Y él, pero este simplemente me deja así volando Y no le importa, ni siquiera se despide De pronto, ¿quién empieza a marcarle y a enviarle mensaje? Claro que sí, el hermano del alfa Es que él no puede perder la oportunidad Y empieza a reírse y le dice Mi hermano no es humano, ¿verdad? Y le mandaba como riéndose Es bueno hacerlo dos veces, ¿no? ¿Me estás leyendo? Porque este lo estaba leyendo Pero no lo estaba contestando Y le sigue escribiendo Y una, ¿acaso te desmayaste mientras lo hacías con mi hermano? Y el otro mira a este niño molesto Porque me está fastidiando Porque es tan confiazudo Y entonces en este momento Lo llama por teléfono Y él lo atiende Y él, ¿por qué no me contestas? Si sé que estás leyendo mis mensajes Ya sé que te acostaste con mi hermano Y él mira a tu niño ¿Quién te dijo? Y él le dice Bueno, me dijeron mi hyun O sea, los guardaespaldas Todos ellos me van diciendo Y me tienen al tanto del chisme De que te has quedado con mi hermano dos veces Además, dime qué tal mi hermano ¿Y el qué? ¿Quieres saber qué tanto es su tamaño? Y él como que no, ya lo sé No te preocupes Y por eso no es el problema Y él le dice Hyun, ¿estás saliendo con mi hermano? Y él, no, no es algo como eso Y él, ¿pero por qué no? Si ya han estado juntos dos veces Y él dice Además, no hay ningún secreto En ustedes dos Y él dice ¿Por qué? ¿Le gusta tu hermano? Y él le dice No lo sé Pero o sea Él nunca había estado con alguien Tanto tiempo Y lo veo como interesado Y le dice ¿Por qué razón me llamaste? Y él, ¿cómo que por qué razón? ¿No se supone que somos amigos? Que yo soy el cupido Que los junto a ustedes Y empiezo a bromear con eso Y el otro Ay, niño, ya, como cállate Entonces En este momento Se le cuenta Que su hermano no vive con él Su hermano es súper Saiyajin Es súper Mamalón Porque ustedes saben Que él adora su hermano mayor Y bueno Su hermano mayor es lo máximo Tiene como todas las DJ evoluciones O sea Espectacular Su hermano mayor Entonces en este momento El Omega empieza a reírse Y le dice ¿En serio? ¿Tu hermano es un alfa dominante? Y le dice Claro que no te has dado cuenta Y el Omega empieza a pensar Bueno, realmente Él es bastante dominante En todo lo que hace Creí que estos personajes Solo estaban en la televisión Aún más sorprendidos De por qué se ha estado fijando en mí Bueno Ya se aburrirá Es lo que él piensa Entonces en este momento Están hablando de alfas dominantes Y llega su amigo Y escucha Y le dice ¿Qué? ¿Quién es un alfa dominante? No lo sé Tú dime Y en este momento Ay, este ya escuchó Entonces le tranca Al chico con quien está hablando Porque le dice Que su amigo acaba de llegar Y empieza a hablar con él Y resulta que este amigo No es cualquier amigo Es su ex Dios mío Yo no entiendo Cómo la gente Sigue con su ex Tratando a su ex Después ¿Qué terminó? Esa es una excelente pregunta O sea Para mí terminar con él Es como que Lo borré de mi vida Lo borré del globo terráqueo Esta cosa Ni siquiera existió O sea No entiendo Pero él es el mejor amigo De su ex Por Dios Qué horror Entonces en este momento El amigo empieza ¿Qué? Estuviste con un alfa dominante No lo puedo creer Y él dice Bueno, sí Pero no creerás Que te va a tomar en serio ¿Verdad? O sea Recuerda que O sea Si eres bueno en aquello Porque estuvimos juntos Que lo me diga como Cállate Que lo hicimos nada más Fue dos veces Y el otro Bueno, no puedo negar realmente Que tú estás así como Bueno Pero no como tanto Como para un alfa dominante Y empieza a deniglarlo Porque claro que sí Él tiene que hacerlo Entonces empieza a decirle Como que tampoco se crea La gran cosa Que no crea cuentos De que el alfa dominante Está con él Porque realmente Se quiere quedar con él O sea Por favor Tenemos que ubicarnos Hay niveles Y ese no es tu nivel Básicamente eso es lo que Le está diciendo Esta escoria de la humanidad Entonces en este momento El Omega empieza como A molestarse Y él le dice No te enojes Que lo estoy haciendo Porque te cuido Porque soy tu mejor amigo Porque te conozco Porque no quiero que sufra Yo te voy a buscar a alguien Porque él ya le había buscado A otras personas Que esté como a tu nivel Que sea como para ti Ay no, no Pero es que de verdad No puedo poner esto Y el Omega como Cállate y bebe Entonces en ese momento Después que están hablando Ahí supuestamente Con ese amigo ¿Quién llega? Claro que sí Llega a nuestro precioso Alfa al lugar Y ese se queda súper sorprendido Y lo mira Y como que tú ¿Qué haces aquí? Y el alfa le dice No, yo vengo a beber aquí A veces Sí, está bien Él es que va a beber Ese cuchitril Eso no se lo cree nadie ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entonces en este momento Ya por supuesto El Omega está súper Ya borracho Porque es que Él cae inmediatamente Toma como un loco Y queda borrachísimo De una vez Y entonces empieza Ay, pero ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Qué haces aquí? El alfa lo mira muy serio Y mira muy serio Al otro amigo Y le dice Vine para tomarme una copa Eso no se lo cree nadie Entonces el amigo le dice No, pero él se va a ir conmigo Porque vamos a seguir tomando En otro lugar Y el alfa como que No, entonces vámonos juntos Y lo agarra Y se va a llevar al Omega Y entonces en este momento El alfa le dice Al amigo del Omega Que él está muy borracho Que se lo va a llevar a casa Que se vaya el sol Lo agarra de la mano Y no lo suelta Y el Omega empieza No, claro que no Yo no estoy borracho Y piensa bien Un alfa dominante Me está llevando Casi que canta Un Omega no podría negar Si va pero es Atrás de él Como corderito Al sacrificio simplemente Y el alfa no está nada Contento con lo que Se acaba de conseguir Vemos que Ambos están en una limusina Y el Omega está muy emocionado Diciendo como Wow, es la primera Que estoy en una limusina Y el alfa le dice Algo así como Vámonos a casa Y el Omega Llega y le dice Tú dijiste que ibas a beber No vas a beber Y él le dice Era una mentira Era para irte a buscar Y el otro es como Que hay En serio me vino a buscar Y el alfa ¿Cuánto bebiste? Y él bebí seis botellas Junto con mi amigo Pero no estoy borracho Mala noticia Cuando dicen que No están borrachos Es que están Más para allá que para acá Vemos que el Omega Lo comienza a mirar Y es como Qué raro ese gesto Que tuvo conmigo Como de cuidarme Si fuera otra persona Y no fuera un alfa Tan estricto Quizás pensaría Que yo le intereso Pero no Es imposible Yo jamás le podría Interesar a alguien Como él Vemos que el alfa Le tiende un vaso Y cuando él se lo toma Ah, es agua muy fría Y este está como Ay, qué frío Así es como Este sigue conversando Con el alfa Y en medio de que Está pensando en voz alta Dice algo así Como que el clima Está muy frío Si se sigue poniendo Más frío Se va a tener que comprar Unos guantes de lana Pero de lana Que sirve para usar el celular Además también Si va a comprar eso Necesita comprarse Un forro para el celular Porque el forro que él tenía Para el celular Lo compartía con su ex Al final no sirvió Para nada Y que él es muy cuidadoso Que él no tenía nada De cosas de pareja Que eso era muy responsable De su parte Entonces el alfa le dice Entonces te tienes que comprar Unos guantes Y un forro Para el celular Y el omega Se sorprende Y dice ¿Qué? Lees mente En serio Lees mente Y resulta que Está oyendo Que él está murmurando Todo eso Vemos que él se comienza A penar En frente del alfa Se pone muy rojo El alfa lo comienza a mirar Y es como Debería tomarte una foto Te ves muy lindo Y el otro Se empieza como A golpear las mejillas Y el alfa le dice Como que ¿Quieres ponerte más rojo o qué? Vemos que el omega Se percata De que el alfa Está sonriendo Y le dice Él siempre tiene cara de matón Pero ahorita cuando sonríe Se ve bastante bien No me sonríe Que me confunde Porque él al final No cree que una persona Como él Vaya a estar interesado En un omega Con una autoestima Tan baja Y con tendencia a suicida Vemos que después De un rato Y de muchas conversaciones Estos llegan a su destino Entonces el omega Dice como que Bueno Quizás se deba repetirlo De la última vez Porque un alfa En casa de un omega No me siento muy de buena disposición Pero para que no se aburra de mí Entonces el omega Intenta como boquetearle Y el alfa lo mira De arriba a abajo Y le dice Yo no voy a hacer nada Con un borracho Así que sube a tu casa Que cuando vea que llegaste Yo me voy a ir Entonces este hace Lo que el alfa le dice Y cuando lo ve irse Él solamente piensa Debería aprovechar esto Cuanto dure Sé que él solo está jugando conmigo Y se cansará muy pronto Pero vamos a disfrutar De esto mientras dure Ese otro día Vemos a nuestro omega En el trabajo Y su compañero acosador Le empieza a contar Que hay alguien de otra empresa Que es un alfa Que está preguntando mucho por él Que sí Se van a reunir con él Y él le dice Bueno sí Si toca reunirnos Hay que reunirse Y él no está muy interesado Preguntando mucho por ti Y el otro como Ay porque este me habla de él Resulta que ese también Fue un ex Que él tuvo Ese hombre de esa otra compañía Y en ese momento dice Bueno ya se me reunió el almuerzo Me voy a tener que ir A tomar simplemente un café Se va a la cafetería Se consigue aquel chico Que trabaja en la cafetería Que también es algo así Como no sé si su amigo Conocido Y este le dice Que bueno Que ya pasó su celo Que si lo pasó con alguien Casi como indagando Si él tiene pareja Y el omega le dice Como que no Mejor no le digo nada Le cambia la conversación Termina por comprarle Lo que le iba a comprar Y en ese momento sale Y ve bueno Todas las decoraciones De navidad Y él piensa bueno Que gracias a que Su tío Y sus chanchullos raros Que hace Si le concertó la cita Para ese día Y que al final Bueno Él por estar con ese alfa Con quien va a estar No va a pasar solo En la noche de navidad Después pasan otros días Y él piensa que su vida Está un poco rara últimamente Porque el alfa Siempre le está escribiendo Y él le dice al alfa Ese pervertido Y también le está escribiendo El hermano del alfa Todos los días Que hace como Donde está estudiando Que jugó basquetbol Que si ganó Y siempre lo está Como poniendo al tanto De su día Y entonces Este le sigue la corriente Y el muchacho sigue Si te quedas adentro En un día frío Tus miembros se encongerán Saltro tampoco Por eso es que eres tan pequeño Porque te falta hacer ejercicio Y siempre está como Rodeando con él Y él como este niño Si es fastidioso Y saben que es lo que yo creo Yo creo que en medio De todo esto Ellos lo que están tratando De hacer es que El Omega no se sienta solo Pero el Omega No se ha dado cuenta De esto Y entonces Por eso es que siempre Le están como escribiendo Y pendiente de él Creo que es para abarcar Un poco la soledad Que se dieron cuenta Que el Omega siente Eso me parece adorable Entonces Él siempre le está preguntando Que para donde va Que qué hace Que cuánto se va a encontrar Con su hermano Entonces de pronto le dice Bueno porque viene Navidad En este momento Está el Omega Se está colocando Como una mascarilla Están pensando Que bueno Que ya viene la cita De la noche de Navidad Que va a ver Qué tal con ese Alfa También le llega un mensaje Y es que ese amigo Que es su ex Y le dice Ya hablaste con ese Alfa Y él como que no No ha hablado del tema Y le dice Bueno Juega con él Pero no te dejes engañar Porque me preocupas Así Él muy interesado Entonces le dice Qué vas a hacer mañana en Navidad Y él me encontraré con alguien Mañana en la víspera de Navidad Así que no te preocupes De pronto el Omega recibe otro mensaje Y es el Alfa Y le pregunta Qué color te gusta Blanco o amarillo Cuál prefieres Y él piensa Pero por qué O sea Para qué quiere que yo le dé un color O sea Qué quiere mi color favorito Y de pronto le coloca morado Y listo Lo deja en visto No le contesta más nada Y él es esta persona siempre Porque me está fastidiando Entonces de pronto piensa No debí haber contestado Cuántas veces voy a seguir Haciendo el ridículo con él También se comunica El hermano del Alfa Y le dice Que si mañana tienen una cita Y entonces él le dice Que él va a salir Para algún lado Pero que no tiene una cita Con su hermano Y le dice Pero cómo que no Si mi hermano tiene una cita mañana Y bueno Y cambian de conversación Llega el día de la cita Se arregla Se pone precioso Y bueno Se va a ir Entonces piensa Bueno Este Qué haré En este momento Va directo a la cita Y está pensando Y dirá que se portará bien En esa cita Que él ya necesita Pues como casarse Con un Alfa Y piensa Seré un buen omega Satisfaceré todas sus necesidades Me portaré bien Al final Yo quiero tener unos dos hijos Quiero tener mi propia familia Quiero ya no estar tan solo Así que él va entrando Y piensa Dijo que era la habitación 501 ¿Verdad? Así que Ve un poco de guardaespaldas De pronto se sorprende Y dice Creo que los he visto Pero él simplemente sigue caminando Y se fue mi impresión O los conocía Y en ese momento Él simplemente llega a la habitación Donde él se citó Con este sujeto Y dice Bueno Después de hoy Seré una persona Que viene a un hotel Será con su familia En navidad Esta relación Tiene que funcionar Así que dice Tengo que sonreír lindo Tengo que hacerlo bien Tengo que quedar bien Yo ya tengo que tener A alguien para mí Ya yo no quiero seguir más solo Así que entra Abre la puerta Y él se queda De piedra Y dice ¿Qué? Me equivoqué de habitación Y en este momento Está el Alfa Al frente del Nuestro querido Alfa De lo más casual Allí Y le dice Qué bueno que llegaste Y no No te equivocaste Así que entra Por favor Y él piensa Ya va Este no era Juan Que yo me iba a encontrar ¿Qué está haciendo aquí? Y el otro le dice Lleva a salir una chaqueta En un día tan frío Deberías cubrirte Hasta los tobillos No te recomiendo Que no te cubras bien Porque te puedes enfermar Y empezó a quitarle la chaqueta Porque bueno Ya están adentro Y calefacción Vienes a pensar Ya va Era un hombre de una academia Un profesor ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué este está aquí? Y de repente le pregunta ¿Qué es esto? Es una conspiración entre hermanos ¿No? Y el Alfa le está quitando la chaqueta Y le dice ¿Cómo es que tus pensamientos Pueden ser tan obvios? Y el Omega le dice ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Yo vine a una cita El Alfa se le acerca Y lo abraza Por la cintura Y le dice ¿Y a las 10pm En la habitación de un hotel? Para lo cual El Omega solo le dice Mi pareja y yo Estábamos muy ocupados No había ningún lugar abierto Así que por eso Vinimos acá Para todas estas Resulta que El Omega recibe una llamada Y el Alfa le dice Atiende Y es una llamada De su tío Tío el cual Está explicando ¿Qué carajos ha pasado? Porque resulta que Su amigo El Alfa Con el que este Se iba a ver 30 minutos antes Lo llamó Muy asustado Diciéndole Que no lo podía ver Y se fue Para el carajo Y el tío no entiende Lo que está pasando Porque su amigo Estaba asustado Parecía que lo amenazaron Entonces el tío Le dice Al Omega No te preocupes Después coordinaré Otra cita No hay ningún problema Y mientras tanto El Alfa dice Hijo de tu madre Entonces el tío Está como ¿Con quién estás hablando? ¿Quién está ahí contigo? Y el Alfa como Dame Que yo se lo voy a explicar Y el Omega es como No, yo mejor voy colgando Y el tío Es que estás haciendo ¿Con quién andas? Y le cuelga Entonces el Omega Comienza a mirar al Alfa Como ya va ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tú estás acá? Y él le dice algo así Como Bueno, deberías agradecerme Porque por mí No te topaste Con un Alfa pervertido Pues él tenía Una cámara consigo Y el otro Está como Que profesor decente Eso fue lo que dijo Mi tío Y era otra pequeña basura Y él está como Bueno, gracias Pero de todas maneras ¿Cómo te enteraste? Y el Alfa le dice Bueno, esa vez Que me quedé en tu casa Y el Omega Ya sé Cuando se quedó En mi cocina Debe ser que lo escuchó Todo, ¿verdad? Y el Alfa Le continúa diciendo Bueno, yo no sabía Cuando era la cita Pero sabía el lugar Y el día Me quedé aquí Desde la mañana Y me pareció muy raro Que él no llegara Pensé que hubieran cancelado La cita Pero después llegó Un hombre Muy tarde en la noche Y digamos Que se terminó Yendo arrastrando Y el otro ¿Cómo que arrastrando? ¿Eres un gánter o qué? Y bueno Ambos comienzan a conversar Y deciden Ya que están en una suite Que el tío del Omega pagó Es como que bórralo Entonces El Omega va y se sienta Como en un sofá Y bueno Como una suite Tiene esta sala Porque es más grande Que mi casa Resulta que el Alfa Se va un rato Y cuando regresa Tiene una caja consigo Una caja de color morado Y el Omega le dice ¿Qué es esto? Un regalo Y el otro Sí, un regalo de Navidad Entonces vemos Como el Omega Se emociona Y lo abre Y justamente en la caja Hay unos guantes amarillos Y una carcasa De teléfono morada Entonces este Se emociona muchísimo Y dice Desde que mi familia murió Yo no he recibido Ningún regalo de Navidad O nada que me gustara A mí realmente Que me diera Entonces Él está muy agradecido Y está Como le agradezco No sé cómo agradecerle El Alfa le pregunta ¿Viste o qué? Porque parece que Él está coqueteando Y le estáis intentando Agradecer Entonces vemos Como el Alfa Toma el forro Del teléfono del Omega Y lo destruye Con la mano Porque es el forro Que él tenía a juego Con su ex Porque el Alfa Recuerda muy bien Lo que le dijo Mientras estaba borracha Y el Omega piensa Wow, se ve tan fuerte Tan varonil Entonces después de eso Comienzan a conversar Durante mucho tiempo El Omega De repente se va a bañar Y cuando regresa Bueno Pasan cosas En medio de que Están pasando cosas El Omega Está muy sorprendido Porque el Alfa Es muy tierno Porque lo trata muy bien Porque es muy bueno Con él Y porque además La pasa bastante bien Mientras está con este Y piensa que es un hombre Tan guapo Que es un hombre Tan lindo Que nunca había tenido A alguien como él Para compartir de esa manera Es más Piensa algo así Como que hasta su cicatriz Se le ve preciosa Realmente Pobrecito nuestro Omega Ha caído totalmente Por el trato Que el Alfa le da El Alfa lo mira Muy lindo Y básicamente le pregunta Que si le gusta Estar con él Y yo digo Como Goofy Puta que ofertón Entonces en este momento Lo mira tan bonito Y yo creo que el Alfa Ya cayó absoluta Y completamente Por nuestro precioso Omega De pronto Él abre los ojos Y el Alfa Está haciéndole cariño Y le dice Ya te despertaste Vamos a comer Y el Omega Como que hora es Y el son las 5 en punto Y el Omega Como no puede ser O sea Pude pasar toda la novidad Con él Y en ese momento Le dice Puedo levantarme solo Pero el Alfa Está caballerosamente Atendiéndolo Como debe ser Y entonces En este momento Le dice Creo que deberías Aumentar tu resistencia Física en el futuro Y le está bromeando Y haciéndole cariño Y el Omega Como si supongo Aunque estoy bien Parece que hubiera Como boxeado Que hay de ti Te encuentras bien El Alfa le hace cariño Y le dice Claro que si Mientras le de un beso Todo fue muy bueno Y entonces El Omega Piensa Bueno me alegro Que le pareció Que estuvo bueno Porque si si Estuvo bueno Entonces en este momento El Alfa se para Y le dice Has estado recibiendo llamadas Pero no deje que te despertaran Y tampoco he contestado Esto lo arregló tu tío ¿Verdad? Y le pasa el teléfono Y entonces El Omega le dice Ah si es que se preocupa Mucho por mi Y el Alfa lo mira Un poco serio Y le dice Te cuida consiguiendote Una habitación de hotel A las 10 de la noche Con un porvertido Que tiene cámaras ocultas Y el Omega como Bueno de todas formas No lo hace siempre Estoy seguro Que mi tío No sabía de la cámara oculta Estoy seguro Que solo llamaba Para disculparse El Alfa tiene como Una nube negra detrás de él Como si claro Muy bonito Y entonces El Omega le dice Acaso no me cree El Alfa dice Voy a darme una ducha Por favor come En este momento Piensa el Omega Bueno fue a ducharse Así que no escuchará nada ¿Verdad? Entonces en este momento Decide llamar al tío Y el tío empieza Eres un malagradecido ¿Por qué no contestabas el celular? Y el Omega le dice Ah tío ¿Acaso no escuchaste Lo de ese bastardo Que había puesto una cámara Y el tío ¿De qué hablas niño? ¿Quién es ese hombre Que estás maldiciendo? El tipo de anoche Le dice el Omega Planeaba grabarme Con una cámara oculta No te dijo nada Y el tío ¿Como una cámara? No, no escucha nada de eso Y el Omega piensa ¿Por qué se pone nervioso? ¿Acaso lo planearon juntos? Algo anda mal Y entonces En este momento El tío empieza Bueno quizás el profesor Quería guardar un recuerdo Toda su vida Sí chirulí Está bien pues Y entonces En este momento El Omega dice Ah no Me enojé muchísimo Cuando me enteré ayer ¿No te parece desagradable Que te relaciones Con un pervertido así tío? Y el tío empieza Bueno eso Como a tartamudeara Y este tío Es la purísima porquería Entonces en este momento El Omega le dice Tienes que deshacerte De esa relación Ese maldito bastardo Es un pervertido Que así arruinará Tu vida La mía Y la de todo Estaremos arruinados Le cortaré todo Golpearé a ese perro pervertido Si lo llevo a encontrar Y a veces sigue insultando Y el tío Bueno deberías calmarte Sabes que estoy ocupado Así que no me llames A todas estas El Omega dice Ah después de maldecirlo Me siento tan aliviado Y vemos al Alfa Está cruzado de brazos Precioso Papucho como él es Como una bata de baño Mirando al Omega Y el Omega piensa Espero que no me haya escuchado Y entonces le dice Mira aquí hay una bata extra Vente a bañar Y el Omega Ay será que escuchó todo Ay no que vergüenza Yo maldiciendo Y él escuchándome Pero ya vemos que aquí El Alfa escucha mucho más De lo que todos creemos Después de hermanos menores molestos Un amigo que yo no quisiera En mi vida Porque qué tipo más fastidioso Una cita navideña Con un pervertido Y un Alfa salvador Terminamos la tercera parte De este resumen Y como lo prometí Es deuda Ahora vamos con los saludos Así que hoy saludamos A Juliana Rocha Que nos escribe Desde Cochabamba, Olivia Y a María Elena Yo ya saben Encantada de haberlos acompañado En la siguiente parte De este resumen Nuestro Omega tan lindo Definitivamente Necesita a alguien Que lo cuide Porque no se da cuenta Que tiene pura gente Horrible alrededor de él Sinceramente Y qué bueno que llegó Nuestro Alfa Que parece que él Sí se da cuenta De todo lo que rodea Nuestro Omega Y lo salva Porque lo necesita Yo me despido Ha sido un gustazo Contarles esta parte De la historia Soy Ale Y la orgullosa mamá de Chado Chaito Hasta la próxima Y bueno Si quieren ver Cómo va a continuar esta historia O quieren ver Los otros resúmenes Que tenemos en el canal Les recomiendo Que se suscriban Den like Y comenten Y como ya no tengo más nada que decir Ciao Ciao